Centurias Senior resultó victorioso en Medina Sidonia. El encuentro celebrado en la tarde del sábado fue muy igualado, con los dos equipos alternándose al frente del marcador. En el último cuarto los sanroqueños lograron imponerse gracias a un parcial de 10 a 16. Samuel Ortiz fue el máximo anotador del Centurias con 17 puntos, seguido de Chico Ortiz con 14. Por parte de Medina Sidonia, Diego Astorga fue el mejor jugador con 16 puntos y 13 rebotes. El próximo partido del Centurias Senior será el sábado 20 de enero a las 4 y media en el pabellón Ciudad de San Roque ante el Club Deportivo Algaida. En cuanto a la base del baloncesto sanroqueño, todos los equipos han entrado a escena con triunfos en el inicio de 2024. El on-golf Centurias cadete masculino ganó a homicidio en Chapín al baloncesto Club Deportivo Jerez por 40-66. El Teletronic infantil femenino firmó su sexta victoria del curso en la liga regular gaditana Grupo B, tras vencer 71 a 44 al Club de Baloncesto Ciudad de Cádiz. El infantil masculino de primer año ganó 49 a 29 a Jerez y el on-domus mini-basket 78 a 55 a Damex Udea Gaba Algeciras.